Sí, ok, dos, ah, monitor, sí, sí, ahí está bien, sí, sí, ahí está bien. Ok, dos, dos, sí, dos, tres, ok, sí, dos, 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 ok, sí, dos, ok, sí, dos, tres, dos, ok, sí, dos, 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 ok, sí, dos, 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 dos Dos, tres, siete, dos, 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 siete. cuatro, dos, tres, siete, seis, dos, siete, 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 siete,, seis, siete, 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 diez d 행복. Um beikutás abominable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!